We show the king of the moon space, Rafa Jelote Te veo bailando en la disco y veo que tu mirada me llama, me llama Me gusta como San Dondea si quisiera hacerte mi dama, mi dama Sigo a tu oído y te digo nena, hace rato yo te tengo en vela Tú me gustas y quiero pasar contigo la noche entera, entera Recoge que te vas conmigo, vamos a seguirlo en mi cama, tú y yo Así se hace sin pensarlo, you know, lo que están de acuerdo que me griten, oh Recoge que te vas conmigo, vamos a seguirlo en mi cama, tú y yo Así se hace sin pensarlo, you know, lo que están de acuerdo que me griten, oh Yo le decimos si te hablo para la disco, le hago respeto y un libro en el piso Te veo bailando en el piso, se está poniendo a disco, yo quiero pasar contigo la noche entera Así se hace sin pensarlo, you know, lo que están de acuerdo que me griten, oh Pero de lejos, seas a mí, seas a mí, es que no intentes tus ojos, no mientas, no puedes fingir Que soy yo, que te hace vibrar, que soy yo, que te puedes sudar De que te toquen de rica, te pones la sabanita, te pones bien mojadita pa' comértela Así que no te quites, rompe la norma, mi forma, que con nadie te conforma Así que vente, recorre que te vas conmigo Te veo bailando en el cielo que tu mirada me llama, me llama Me gusta como usando un guía, si quisiera hacerte mi dama, mi dama Llego a tu huido y te digo, nena, hace rato yo te tengo en vela Tú me gustas y quiero pasar contigo la noche entera Recorre que te vas conmigo, vamos a seguirlo en mi cama, tú y yo Así se hace sin pensarlo, you know, lo que están de acuerdo que me griten, oh Recorre que te vas conmigo, vamos a seguirlo en mi cama, tú y yo Así se hace sin pensarlo, you know, lo que están de acuerdo que me griten, oh Rafa, yellow day, con divino, oye, la fe, la music de tu grama Oye, wincho Así que flow, flow, dale con flow Música Música ¡Suscríbete!